¿Qué entran Serraza? Bienvenidos una vez más a mi canal Luis Garage El día de hoy vamos a seguir con el proceso ¿Qué pasó con el Honda Civic que compramos hace unos cuantos días? La verdad no me había dado mucho tiempo poder pues trabajar en el carro Pero me adelanté un poco, no les enseñé porque no es mucho lo que hice Así es que ahorita les voy a enseñar cuál es el proceso que he hecho Para empezar, para los que se acuerdan aquí venía el golpe Me encontré un poco de sorpresa porque yo les había dicho que pues no era mucho el daño Pero ya quité el fender porque pues no quería ver realmente lo que voy a utilizar Lo que voy a ocupar para comprar lo nuevo Y me di cuenta que esta patita, la que viene y pega al post support del frame del carro La verdad no sé cómo se llama esto, discúlpame si alguien sabe Déjenmelo saber porque somos nuevos, acuérdense y estamos aprendiendo Pero el punto es que como fue el golpe aquí Era esta parte del fender lo que estaba dañado Daño la reserva de Kulan del carro La verdad no sé si está roto pero por si seguro tiene sus scratches Y yo creo que me voy a tocar que comprar uno nuevo Y aquí se despegó los puntos de soldadura Y está apuchado hacia atrás, doblado Si nos damos cuenta Viene aquí bien Pero aquí está doblado hacia atrás Tengo mucha suerte pues el sensor de la bolsa de aire no explotó Porque pues aquí fue el golpe La verdad tuve mucha suerte De ahí en otra no le he hecho nada más Para los que se acuerdan también El fender se le estaba cayendo Junto con la puerta se le estaba cayendo la pintura Pues lo que hice la verdad No les voy a mentir raza Hace ratito ya quería empezar a grabar Les quería empezar a enseñar desde el principio Que es lo que estábamos haciendo Pero yo estoy en el área de Houston, Texas Y para los que viven por aquí Ustedes saben que el clima es un poquito difícil aquí A veces está caliente en un día Y luego puede llover Y luego se pone un poquito frío Y vuelve a estar caliente Así es que hace rato quería comenzar Estaba todo bien Pero empezó a llover bien fuerte Y a correr viento Y para los que saben En mi garaje es de láminas O cuando llueve bastante Pues se escucha bastante Así es que no me iban a poder escuchar Así es que decidí empezar Y hasta ahorita ya nada más les voy a decir lo que hice Vamos a empezar por la parte de atrás Para los que se acuerdan Estaba rompido de por aquí Solo que hice Lo reparé Le eché un poquito de bando Lo premié Y ya lo tengo listo La verdad no fue nada de difícil Para los que ya me han seguido en el canal Ya saben que pues A mi casi no se me da lo del bando Pero pues poco a poco estamos practicando Acuérdense Una vez más que somos nuevos Estamos en el proceso Pero pues aquí ya está listo El bumper detrás ya está listo Ya nada más falta prepararlo para mañana Vamos a seguir por la puerta La verdad Para los que sepan Por favor déjenme en un comentario La verdad Lo voy a explicar una vez más Les voy a explicar Lo que estaba pasando Es que se le estaba cayendo todo el clear Pero nada más en la parte de arriba Y igual con el fender Pero nada más era de la línea De la línea esta que vemos Hacia arriba Y le metí a lija 180 para quitarle todo Pero la verdad Tuve mi duda Si se le debía de haber quitado la pintura Toda la puerta O después vaya a hacer reacciones Y se vaya a empezar a caer Pues la pintura igual Aquí en la parte de abajo La verdad no lo sé Estábamos aprendiendo Sobre yo lo que hice Nada más es Repare lo que ya se estaba cayendo actualmente Así es que pues No sé si hice bien o hice mal Déjenmelo en los comentarios Para saber El fender pues sí Me decidí a hacerlo todo completo Para pues no tener Ningún problemas Porque pues eso ya se estaba pasando Un poquito más de la mitad Y pues no quise tomar el riesgo Así es que pues Este es el único que hemos hecho Raza Aquí ya lo tenemos listo Por la parte que está sumida Aquí enfrente Que no sé si llamarlo frame No es nada grave Eso lo creo yo Y como todos saben Pues mi garaje está bien pequeño Y no tengo a frame machine Para jalarla Así es que estoy esperando Que un taller Tengan tiempo para llevar mi carro Y pues que me le hagan El trabajo Porque como podemos ver Pues obviamente Aquí yo no se los Yo no se los Yo no lo puedo hacer Yo sé que en mi video pasado Yo les dije que estos carros Ustedes los podían hacer En su casa con herramienta No les mentí raza La verdad Es que como no había quitado Pues las partes Y no había mirado adentro La verdad no me di cuenta Discúlpeme La verdad Si hay muchos carros Que tú puedes reparar Ahora si tú sabes Un poquito de mecánica Y tú quieres agarrar Un carro de copa Para agarrar algo Con problemas mecánicos Si tú estás en el área De Houston Houston es muy conocido Y se los voy a decir ahorita Para los que son de afuera En Houston se venden Demasiados carros Con problemas mecánicos Y saben cuál es un problema De los problemas mecánicos Más más principales Y más comunes Aquí en el área de Houston Inundados Si raza Para los que ya han visto La subasta Para los que tienen duda Y no la han mirado Houston se conoce Porque venden Demasiados carros inundados Si algún día Tienen la oportunidad De ver las listas De los carros De copa en Houston Mírenos Y se van a dar cuenta Que hay demasiados Demasiados Carros inundados Así es que Puede haber Mucha gente le tiene miedo A los inundados Yo personalmente Nunca he comprado Un carro inundado Pero He escuchado De compañeros Aquí Que trabajan alrededor Pues que ellos Han comprado Carros inundados Y que hay veces Que le han tocado A muy buena suerte Que pues son carros Que nada más Le llegaron Un poquito Al nivel del agua Para darles un ejemplo Mucha gente me ha dicho Que se les miran las marcas Porque muchas de las veces De los carros Lo voy a decir Muchos carros Pasan varios días En la agua Y se les mira la marca Eso es muy importante A la hora que estén Checando un carro Inundado Se les mira la marca Que no se les subió arriba No les entró adentro Así es que pues Puede hacer un buen proyecto No precisa Ahora Si no quieres agarrar Un carro para ti Inundado Puedes agarrar otro Con problemas mecánicos Pero Si tienes la oportunidad De irlo a checar Antes de que lo compres Te lo aconsejo Si puedes Si tienes el tiempo Ve y checalo Ve prendilo No lo puedes manejar Obviamente Lo puedes prender Si es que prende Si tiene un código Pues puedes llevar Tu escáner a Copa Y puedes pues Checarlo El escáner Checar los códigos Que traes Checarlo Pues visualmente Así es que pues Hay muchas ofertas Raza la verdad Hay muchas ofertas Como les digo Disculpenme La verdad En este carro Yo no había mirado Pero no es algo Grave Grave Pero también Pues no es algo Que no lo puedo hacer Yo aquí en mi garage Porque pues No tengo El equipo necesario Para hacerlo Pero pues Lo que vamos a hacer Aquí es nada más Que lo vamos a jalar Y vamos a cuadrar De acá de arriba Lo más importante Pues No se dobló nada El hood Si hubiera sido grave El hood se hubiera doblado Pero Disculpenme Que está sucio La verdad Ha estado en el polvo Allá afuera Pero El hood No tiene ni un solo scratch No tiene nada Así es que está En perfectas condiciones La parte de adentro Pues Ya después la limpiaremos Pero pues Lo más importante Es que ya tenemos Esto Raza Ya va Progresando Y pues Espero en estos días Poder arreglar El problema En la frame machine Así es que Raza Aquí les voy a dejar Este pequeño video Disculpenme Que no les enseñe El proceso Pero Pues a veces Tenemos que esperar Y pues El día de hoy No se nos permitió Grabarles Desde el principio Que empezamos A desarmar el carro Desde que empecé A reparar Pues lo que es El fender Y la puerta Del otro lado Porque pues Esto ya lo había quitado Desde el otro día Si son nuevos Los invito a que sigan En Instagram Para que vean Las cosas que estamos Haciendo En los proyectos Antes de que salga En YouTube Luis guión bajo Garage guión bajo Para pues Que me sigan Y ahí estemos En contacto Ahora si alguno De ustedes Está interesado En comprar un carro No sabes Que comprar Que como empezar Que buscar Que es lo que tienes Que poner atención Antes de comprar un carro Mándame un mensaje Mándame un mensaje Sígueme en Instagram Ve ahorita Sígueme Mándame un mensaje Yo te voy a contestar Por seguro Y con todo gusto Lo que yo pueda ayudarte Yo te ayudo Yo te guío No soy un experto Pero pues ya tenemos Poquito rato Pues trabajando Y agarrando carros De copar Y también Si tú me estás mirando Este video Y no te has suscrito Suscríbete Es gratis Así es que Aquí lo vamos a dejar Con este video Raza Vamos a ver Que sigue La verdad No creo que vayamos A tardar mucho Con este carro Porque pues No tiene mucho La verdad Lo único más grande Que tiene es eso Ya lo demás Pues ya está Ya está listo Las partes ya las encargué Ya las tengo nuevas Ya pues No va a ser mucho Lo que voy a comprar Voy a comprar El fender El fender liner El plástico Que va entre medio De la llanta Y el fender Voy a comprar La luz con su bracket Y el bumper Voy a comprar Fue todo lo que voy a comprar Pero pues si Raza Hasta aquí la vamos a dejar Nos vemos en el siguiente Video Con pues Un avance Del proyecto Del Honda Civic Que compramos En Copar Hace unos días Raza Nos vemos